¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ayer pudimos ver prácticamente a todo el mundo, al presidente de la Mancomunitat, como decíamos en este caso, Salvador Fuster, alcalde de Oliva, decía que el presidente de la Mancomunitat, Gaspar Pérez. También estuvieron otros ediles, como de la Alquería, de Palmera, de Piles, de Cereza y varios concejales de la Corporación Olivense. Bueno, y además de esa final del trofeo de Mancomunitat de la Asafor, vamos a hablaros ahora del kilómetro vertical, que cumple este año 13 ediciones, como el que no quiere la cosa. Ayer estuvo el equipo de Deportes con R en la presentación de una cita que está considerada la mejor o de las mejores carreras de montaña. Vemos a Marcos Strug, a Vicent Gregori, los concejales del Ayuntamiento de Gandía. Estas imágenes son de la pasada edición. Espectacular la salida de dos pruebas, porque recordemos que a las 9 de la mañana, para este domingo, día 12 de enero, será la prueba para los atletas. Conforme vayan saliendo en cajones de tiempo, a eso de las 9 y cuarto, 9 y 20, tendrá lugar la salida para la prueba de los caminantes. Se esperan alrededor de 1.700 participantes entre ambas pruebas, con ese objetivo, el ascenso a la cima del Montduber. El kilómetro vertical presenta un recorrido de 11.200 metros, partiendo desde el barranco de Beniopa, como es habitual. Y vamos a conocer más novedades acerca del itinerario. Nos lo cuenta Miguel Cebrián, que es el presidente del Club Alpi de Gandía, club organizador del evento. En un año, tornemos a repetir parte del recorrido del año pasado, de 2013. O sea, vamos a Xeresa, en vez de ir por el Parc Palló, vamos a Xeresa. Y digamos que, si el recorrido del partido en tres partes, ha variado la sección central, que es... Pues hay ahí como 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio, que son sendes en las que no ha pasado nunca la cursa. También se curta un peligro el recorrido, porque son sendes más adresadas, más mantienen más la pujada. Pero el año pasado eran 11.800 de recorrido. En el año, ixen 11.200 para corredores y 11.400 para caminantes. Además, hay que recordar que la organización va a disponer de dos puntos de avituallamiento sólidos y líquidos, situados en los puntos kilométricos 6-4, pasando, es decir, el túnel de la autopista de Xeresa, y el kilómetro 16, que estaría al final de la pista del Mondúver. Además, al finalizar la prueba, todos los participantes podréis disfrutar de un catering en la zona de entrega de regalos y trofeos situados en el área recreativa de la FON de la Drova. La entrega de dorsales os recuerdo que va a tener lugar este próximo viernes de 17 a 21 horas y el sábado de 12 a 10 y de 14 a 16 horas, o en este caso de 16 a 21 horas, en el Centro Comercial Plaza Mayor de Gandia. También se podrán recoger el mismo día de la prueba, de 7 a 8 y media de la mañana, en la zona de la salida al barán de Beniopa, en su tramo inicial, entre las pasarelas peatonales. Todos los participantes tendréis como obsequio una camiseta técnica y una botella de aluminio. También Miguel Cebrián no recordaba el plazo de las inscripciones, que atención, finalizan mañana jueves. Sí, el tema de las inscripciones, siempre la gente, somos así, todos, por lo menos los deportistas, esperemos a la última hora a inscribirnos. Y es verdad que en guany está algo más bajeta que el año pasado y que el anterior. El año pasado vamos a tener 1.843 participantes y en guany, más o menos, creo que aniremos de 250 a 300 participantes menos, tal y como van las inscripciones en este momento. ¿Por qué? No lo sé, estarán obertos hasta el Dijous, inclusive. Bueno, pues como ya sabéis, en la página web www.kilometrovertical.com, hasta mañana jueves podéis realizar esas inscripciones para la prueba de este próximo domingo, en la que esperemos que sea todo un éxito. Y por supuesto, nuestras cámaras de Deportes con R, ahí estaremos, también con ese itinerario, con el objetivo de ascender a la cima del Mondú, que todos los años se lo ocurra a nuestro jefe, José Luis Estrugo. Bueno, vamos a acabar hoy el programa de hoy miércoles con el spot publicitario que os vamos a mostrar de la base de la Unión Deportiva Veniopa, al frente con su presidente, con Paco Marco, para olvidar el año 2013, que ha sido, bueno, pues no muy bueno, ¿no? Con la pérdida de Ginés Asensio, el que fue el entrenador del Veniopa, el futbolista del Club de Fútbol Gandía, un año también difícil porque el Veniopa, por primera vez en muchísimos años de su historia, no ha tenido equipo amateur. Pero bueno, hoy queremos acabar el programa de una manera especial y simpática con este spot publicitario del Veniopa. Lo vemos, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! El sueño de los más pequeños es la ilusión de los más grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!